La moraleja, situada en el municipio de Alcobendas, al norte de Madrid, vive una nueva época dorada. El precio del metro cuadrado ha aumentado un 8,6% en el último año, marcando un nuevo máximo histórico en los 5.693 euros, según los últimos datos de Idealista. Las inmobiliarias que operan en la zona aseguran que desde los mínimos de 2015 el precio se ha duplicado y ya supera los 3,5 millones de euros por una vivienda. Se trata del valor medio porque en las mejores ubicaciones hay casas a la venta por entre 15 y 25 millones de euros. Por ejemplo, la conocida como la Casa de la Cascada se vende por 18 millones y medio de euros. Se trata de una mansión de nueva construcción de más de 2.800 metros cuadrados en una parcela de 10.300 metros cuadrados. La moraleja está en pleno proceso de renovación. En los últimos años muchos inversores han comprado viviendas que vienen de los años 80 en su mayoría ya con un estilo despasado para derribarlas y construir nuevas viviendas. Esto ha impulsado los precios al alza. Para estos inversores lo más importante es la parcela que puede llegar hasta los 10.000 metros cuadrados y su ubicación. Las zonas más buscadas son la sur y la central y se valora que la parcela esté en alto junto al campo de golf y que permita construir la casa con el salón orientado al sur. Una vez terminadas estas nuevas casas cotizan en el mercado entre un 50 y un 100% más que el precio de adquisición de la parcela con casa para derribo. Esto ha provocado que particulares y conocidos arquitectos hayan hecho buenos negocios comprando, derribando y construyendo nuevas casas con un retorno de su inversión en 3 y 4 años. Además de un estilo renovado, los compradores que han comprado casas para derribar o para cometer una reforma integral buscan viviendas más amplias con habitaciones de mayor tamaño. Antes en este barrio se construían casas de entre 400 y 700 metros cuadrados y las superficies se incrementan hoy por encima de los 1.000 metros cuadrados. Este es el caso de esta vivienda de 1.300 metros cuadrados situada en Camino Ancho, una de las principales arterias de la moraleja con vista sobre los hoyos cortos del campo de golf. Detrás de este proyecto de rehabilitación integral, bautizado como The Cottage, está la promotora Apolo Real Estate Investment y su comercialización corre a cargo de Promora. Esta casa, construida sobre una parcela de más de 5.000 metros cuadrados, está a la venta por 8,5 millones de euros. Los expertos prevén que los precios sigan al alza en la moraleja porque estas mansiones se han convertido en un bien escaso y muy preciado como inversión-refugio para las grandes fortunas tanto españolas como extranjeras. Gracias. 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 Gracias.